Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy, tal como dice el título del vídeo, vamos a hacer una review de rotuladores diferentes para lettering y soportes en los que los podemos utilizar. Yo tengo todas estas marcas de aquí y, bueno, la verdad que algunos los he probado, otros los uso un montón y otros no los he probado aún. Bien, entonces vamos a hacer una review lo más corta posible utilizando un rotulador de cada uno de estos para que veáis cómo es la punta, os contaré mis impresiones... Bueno, vamos a ir viéndolo poquito a poco. Y, bueno, si queréis ver esta review, quedaros a continuación que comenzamos. Bueno, ya he reducido un poco lo que es la lista, he cogido un color de cada porque tampoco nos vamos a poner a probar todos, todos los colores, quiero decir. Así que he distribuido las cartulinas y los papeles en diferentes secciones. Esta es la cartulina de Canson de 185 gramos, una cartulina súper utilizada por todo el mundo. Y vamos a probarlos un poco. Vamos a coger el primero, que es el Ecoline. Estos sí que los he probado anteriormente, no mucho, pero sí. Esto es mi percepción, antes de que me veáis escribir con ellos, es que están genial, pero sueltan mucha tinta. Entonces, para fondos quedan estupendos. Para realizar fondos con ellos, así tipo, pues eso, aplicar el rotulador y luego un poquito de agua y con el pincel, son estupendos. Para lettering también, pero si eres principiante, son demasiado gruesos. La punta es blandita y entonces se os puede complicar, ¿vale? Bueno, yo os voy a... nada, vamos a hacer cualquier cosita. Como veis, queda súper anchote. ¿Veis? Queda súper ancho, suelta mucha tinta, como os digo. Y no sé, vamos a escribir algo. ¿Veis? Suelta un montonazo de tinta, pero bueno, son muy bonitos, ¿eh? Estos yo sobre todo para fondos, como os digo, pero bueno. Que para lettering también vale, para lettering anchote. Ahora vamos a probar el Koi. Este es de Sakura. Estos no los he probado todavía. Me compré un par de ellos solo, el rosa y el mint, para probarlos y bueno, todavía no. Bien, como veis, el trazo que hacen es más fino que los Ecoline. Se maneja bastante bien. Estos sí me gustan. Se manejan muy, muy bien. Y bueno, sueltan la tinta justa. Y bueno, están muy bien. Estos los Koi sí que me gustan. Mira, los tenía ahí y no los había utilizado todavía. La verdad que hace tiempo que no tengo mucho tiempo para hacer lettering. Entonces tengo muchos rotuladores que no he usado. Tal es el caso de los de Tiger. Los de Tiger valen cuatro duros. Y los compré simplemente porque tenían la punta pincel. Pero no los he probado. Así que bueno, vamos a... Nada. No me gustan. En absoluto. Estos para lettering no. Para colorear sí, pero para lettering no. Tiene, no sé si lo veis, la puntita como desperdigada. Lo que os digo, estos no los he usado para nada, ¿eh? Como desperdigada ya. Y a la hora del trazo, si os fijáis aquí, al estar desperdigada la puntita, pues se queda así. Es difícil hacer los trazos finos, como veis, al subir. Yo no soy una máster en lettering, pero bueno, ya tengo hecho mis pinitos. Y bueno, los trazos finos no se pueden diferenciar bien. Así que los rotuladores de punta pincel de Tiger para lettering no los recomiendo en absoluto. Más rotuladores. Bueno, pues los Edding, los Edding 1340 Brush Pen. Estos los, yo creo que los he probado una vez o dos y creo que me gustaron, pero como hace tiempo que no los uso, mirad qué puntita tienen. Vamos a verlo. Estos me gustan muchísimo. Ya sabía yo que me gustaban. Además, este color como coral, anaranja o clarito, me encanta, ¿eh? Es como un melocotón. Bien, bueno, pues estos Edding me encantan. Yo tenía un ligero recuerdo de que me gustaron y, ¿veis? Para que lo veáis. Todo esto es la cartulina Canzone. Va súper bien. Edding, perfecto. Tiger, fuera puntos. Vale, Edding, este es Edding, vale. Más cositas. Vamos a probar. Bueno, voy a mostraros el tombo, pero bueno, estos ya los conocemos todos. Yo los uso un montón. Me encanta. ¿Veis? Estoy escribiendo Hi, de Hola en inglés. Ahí lo tenéis. Y, bueno, Tombow, por supuesto, tiene mi 10. Este es Tiger, nada. Vamos a probar, bueno, a ver, el memento. El memento tiene así un poco la forma del tombo, es un poquito más ancho quizá el este, la manera de agarrar, pero bueno, tiene buena pinta. Este no lo he probado. Uf, qué flexible. Buah. Pues no me gusta mucho. ¿Por qué? No me gusta mucho porque se dobla demasiado el pincel. Fijaos, os lo voy a mostrar por la parte trasera. se dobla demasiado al hacer el trazo ancho. Fijaos. ¿Lo veis? Esto habrá gente a la que le guste mucho que se doble mucho para que quede muy anchote, pero es que no es muy manejable. Mirad. No... A la hora de chocar con el papel, al hacer el trazo ancho, fijaos cómo se dobla. A mí no me gusta que se doblen tanto, así que, bueno, memento solo tenía este color que lo compré para probar como siempre y no... no me gusta en exceso. A ver, pigmenta muy bien, es bien la manejabilidad de la muñeca y demás, está bien, pero al bajar se dobla demasiado el pincel y no... no es de mi gusto. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora vamos a probar el Faber Castle Artist Pen. Bueno, tiene esta puntita de aquí. Vamos a ver qué tal. Finito. Ya nada más probarlo. Vale. A este Faber Castle le pasa un poquito como al memento, lo que pasa que al ser de pincel más fino, veis los trazos que quedan mucho más finitos, al ser de trazo fino, aunque se doble tanto, lo podéis manejar mejor con la... o sea, el manejo de mano y muñeca va mejor que con el memento. Así que, bueno, digamos que las bajadas, que es la parte ancha, se dobla al igual que el memento, pero al ser el pincel más fino y el trazo más fino, lo podréis manejar mejor. Más cositas. El Lira. El Lira, en el vídeo anterior, si queréis, bueno, os lo dejo por aquí, por la idea de información, hice una review en colaboración con Material Escolar y estos fueron unos de los productos que me cogí para probarlos, el rotulador Lira. No lo he probado, tiene bastante aspecto así tipo Tombow, quizá esto, el cuerpo es un poquito más finito y el pincel ya promete. Me gusta. También es Dual Brush, ¿vale? Tiene doble punta. Vamos a ver. Yes. Vale. Me encantan los Lira. Me encantan. Fijaos qué chulada. ¿Veis? El Lira, ¡buah! En mis primeros puestos, ¿eh? Ahora vamos a probarlos. Fudevillori. Son de Kuretake. Estos son metalizados y estos sí que los he probado y ya os digo desde ya que me encantan porque son... ¡buah! Son la recera. Vamos a ver. Son una pasada. Fijaos. Es que van suavecitos, sueltan la tinta metalizada, luego aquí que se quedan como destellos plateados cuando seca. Estos en una cartulina negra son espectaculares. Voy a poner una cartulina negra. Vale. Los vais a ver en una cartulina negra porque es que son espectaculares en negro. La verdad que sí. Fijaos. Ahora están todavía, bueno, con la tinta ahí sin secar, pero en cuanto sequen quedan reflejos, bueno, en el plateado como un plateado más claro, más oscuro y en el resto van quedando reflejos plateados. Son súper bonitos. Estos son los Fudevillori de Kuretake. Los venden en envases de 6, de 8, creo que individuales también, pero bueno, yo me cogí en Amazon este de 6 y estoy súper contenta. Más rotuladores. Bueno, vamos a probar estos de Grelando, son de Lidl. No los he probado. Todavía no los he probado. Vienen un montón y bueno, vamos a ver un color cualquiera. Venga, este mismo. La punta es muy finita, así que para trazos pequeños iría genial. Vamos a ver. Bueno, se dobla bastante. Estoy acostumbrada a que esto sea redondo y este sin embargo es como triangular. La punta se dobla bastante en los trazos para abajo, pero no impide... Vendría a ser tipo a este de aquí que era el de Faber-Cassel que se dobla mucho como el memento, pero al ser trazo más fino tiene mejor manejabilidad. Entonces, bueno, si tengo que valorarlos del 1 al 10 pues le pondría un 7 más o menos. Así que bueno, este lo vamos a guardar aquí. Eso sí, vienen un montón de colores muy bien presentadito en esta caja de plástico. Vale, ya vamos acabando con los tipos de rotulador y os voy a hablar de estos que son los Cariocas Super Brush. Los he comprado el otro día, no tengo idea ni de cómo son, no los he desembalado ni nada por el estilo. Vamos a ver la punta, uy, qué pedazo de punta, fijaos. Vamos a ver cómo funciona. Madre mía, qué bonito. Fijaos, este, estos Cariocas me gustan mucho. Me gustan mucho, tienen una punta muy larga, entonces impide que se baje hasta abajo la punta y mirad, hacen como un efecto acuarelado, por lo menos sobre este soporte. Ahora vamos a ver en otros soportes, hacen como efecto acuarelado y me ha impresionado. Guau, qué bonito, me gusta muchísimo. Bravo por los Cariocas Brass, me gustan mucho, mucho, mucho. Y ya por último, bueno, estos dos sí que los he utilizado, el Fudenosuke punta dura, el Fudenosuke punta blanda. Desde ya os digo, son para trazos pequeñitos, para palabras pequeñas, definen súper bien, me encantan, yo soy una enamorada de estos rotuladores, pero sobre todo del punta dura, es más manejable que el punta blanda. Para mi gusto, eh. Vamos a coger la otra cartulina Canson, que tenía aquí otra y no me había dado cuenta. Para que lo veáis, simplemente, este es el trazo hacia abajo, como veis, son finitos. Hace el trazo un poquito más grueso, pero bueno, está genial también. Bueno, pues estos son todas las marcas de rotuladores para lettering que yo tengo de momento, seguiré ampliando la colección y bueno, en cartulina Canson, deciros en resumen que el que me gusta, me ha encantado, me gustan mucho, el Edding, bueno, el Tom Boyan y le cuento porque este me encanta. Vale, me ha gustado mucho los Edding, me ha gustado el Koi, me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido los Lira y los Carioca una pasada. Bueno, los Fudevillori también, pero estos más para fondos negros quedan súper chulos y los Carioca y los Carioca abraz, estos me han encantado porque es que además dejan un efecto acuarelado súper chulo, por lo menos en cartulina. Ahora, voy a probarlos en el resto de papeles que van a ser una cartulina bastante gruesa pero con un poquito de efecto satinado, los voy a probar también en papel de acuarela, los voy a probar en una cartulina que es de menor calidad, es una cartulina de estas que puedes comprar en la papelería que son finitas y tal y los voy a probar en el papel punteado de rollo. Como ya habéis visto las marcas en el primer ejemplo, bueno, pues estos ejemplos los voy a hacer fuera de cámara y os voy a enseñar el resultado, ¿vale? A mí me interesaba que por lo menos una de las veces me vierais a hacerlo todo para que vierais aparte de las marcas cómo son las puntas, cómo se doblan, cómo no se doblan, me interesaba bastante eso pero para que veáis más soportes lo voy a hacer fuera de cámara y ahora mismo os lo muestro. Bueno, pues ya estoy aquí, ya los he probado en diferentes soportes, al final en la cartulina de Samalucha pues no porque lo empecé a hacer transparentaba entero no iban bien así que no recomiendo para nada en cartulina de esta pues que sea finita y de baja calidad. Así que aquí lo hicimos en la cartulina Canson de 185 aquí lo he hecho en papel de acuarela funcionan todos súper bien he de decir que el memento es espectacular ¿vale? Anteriormente os había dicho cuando probamos en la cartulina de 185 de Canson que no me gustaba pero era por el soporte en el resto de soportes ya os lo voy a comentar ahora va estupendo así que rotulador memento perfecto ¿sigue doblando mucho? sí pero es bastante más manejable era problema del soporte ¿vale? hay que tener cuidado con los soportes también bueno pues aquí veis el resultado este es el Tombow este es el Leading que me encanta que es un descubrimiento total esta es la Memento que se pudo manejar muy bien el Ecoline que la quise hacer un poco pequeña pero es que este rotulador Ecoline es para hacerlo letras grandonas así que bueno ha quedado un poco así este es el Lira que ha sido un descubrimiento terrible de guay los Koi como siempre muy bien el Faber bueno el Faber no es de grandísima calidad para el Eterin pero bueno el Tiger no hay manera no hay manera de hacer trazos finos porque su punta es como gruesa ya de por sí y es imposible o bueno a mí por lo menos no me sale en ningún soporte este es el Fudenosuke de punta blanda los Carioca que son tremendos me encantan es que me han parecido también un descubrimiento impresionante los Crelando que bueno es que el problema de los Crelando son muy finos la punta se dobla mucho pero es que luego se queda doblada tienes que ponerles al lado contrario para ajustarla son un poco más difíciles de coger tienen la forma triangular bueno los Crelando aquí he puesto Sakura pero me he confundido son los Fudebillori de Kuretake muy bien como siempre son estupendos espectaculares y el Fudenosuke puntadura que era este de aquí para trazos pequeños ahí lo tenéis en la cartulina satinada bueno no es súper satinada es un poquito satinada tipo los papeles de de Rodia me han sorprendido bastante porque me han gustado todos lógicamente este es el Ecoline el Memento el Edding el Tombow el Lira el Koi el de Faber este es el que me ha dado un poquito más de problemas el de Tiger que sigue sin haber manera veis los trazos totalmente anchos el Carioca el Carioca me ha sorprendido porque deja como una textura si deja como como una pequeña textura textura rugosa que queda súper bonito yo estoy alucinando con estos Carioca son estos de aquí bueno el Crelando pues que lo de siempre me han salido más trazos tipo cuadraditos cuadrados porque es que es difícil de manejar el Crelando no os creáis luego ya con práctica pues será otra cosa pero es que la punta como os digo se dobla un montón el Fudenosuke de punta blanda y el Fudenosuke de punta dura y ahora ya en lo que es el cuaderno Rodia he hecho palabras completas para que lo veáis y aquí bueno aquí pintan todos estupendo este es para este cuaderno es directamente para Lettering bueno aquí tenemos el Lira que bonito el Ecoline que chulo el Koi otro que tal baila el Edding me encantan los Edding el Memento que me ha sorprendido va genial el Carioca bueno lo que os decía espectacular el Tombow bueno que os voy a decir del Tombow que no sepáis que a mi me encanta el Faber no me ha gustado en ninguno de los soportes la verdad el Crelando me ha costado un poquito pero si que es verdad que en esta hoja de Rodia resbala bastante mejor que en cualquier otra hoja la punta se sigue doblando ya sabéis pero bueno los Rodia va muy bien este es el Curetaque veis en color plateado queda bonitísimo yo no se ni lo que iba a decir hace como unos reflejos plateados es espectacular me encanta amor por los por los Curetaque este es el Fudenosuke punta blanda y este es el Fudenosuke punta dura aquí directamente el de el de Tiger ni lo he querido probar porque ya viendo en los otros soportes que era imposible aquí no va a ser menos para no quedarme con la duda lo vamos a hacer vamos a probarlo con el azul esta vez veis la punta es que ya la punta no no despunta ya no se que podemos escribir bueno yo lo intento es imposible fijaos en esta punta que es esto ya es esto Dios mio no Tiger cero patatero nada bueno estos son todos los materiales que actualmente tengo todos los todas las marcas de rotuladores que actualmente tengo para lettering seguiré ampliando la colección mi valoración global me han sorprendido muchísimo los Carioca y los Lira el resto bueno algunos los conocí algunos no otros no me han sorprendido tanto porque son marcas grandes entonces bueno es lo que tienen pero en cuanto a marcas no tan grandes estos dos estas dos marcas Lira y Carioca Brass es que me han dejado atónita Faber Carlsen le valoro con un lo valoro esto con un con un con un 4 y el Tiger lo valoro con un 0 para lettering no 0 esto para colorear vale pero para lettering no 0 estos dos nada el resto super recomendados los Crelando para principiantes no un poco más avanzados si y bueno esta ha sido la review de hoy espero que no se haya hecho muy larga he intentado hacerla lo más corta posible y pero bueno es que quería enseñaros todos a pesar de que yo en el canal no subo excesivo lettering que ya subiré más pero bueno de momento no lo he hecho hay muchísima gente que me pregunta por privado que rotuladores utilizar sobre los cuadernos Rodia diferentes marcas calidad precio entonces me he dicho voy a hacer un vídeo os voy a dejar todos los enlaces de todos estos productos en la cajita de información y ya está y nada espero que os haya gustado que os haya ayudado sobre todo a que os decidáis y nada nos vemos en el siguiente tuto un saludito adiós